Somos los sobrevivientes que venimos a tejer la red para casar, allí al cancerón, allí al cancerón ¿Cómo es que le cantas a la vida tú como sobreviviente de esta enfermedad? ¿Cómo le cantas? Pues con cariño y para que sepan que nosotros estamos aquí, estándole una lección a ellos para que todo en la vida uno tiene que seguirlo y no darse de muerte Soñé que era grande en el sueño, yo veía mi cara, mi cuerpo, mis amigos, mi vida toda ¿A qué se dedican estos niños además que tienen unos cantos a la vida muy particulares? Pues en realidad la asociación lo que intenta es resignificar el concepto del cáncer que va más allá de la muerte, que la mayoría de las personas lo comprenden así y nosotros queremos resignificarlo y dar a entender a la gente que si se hacen las cosas como son los niños pueden curarse, son niños que tienen vida, que son vitales y quieren transmitir justamente ese mensaje al resto de la población Somos los sobrevivientes que venimos a tejer la red para casar, allí al cancerón, allí al cancerón Pues a mí en el año del 2009 me diagnosticaron con una LLA LLA significa leucemia linfoblástica aguda y ya hace un mes que me dieron de alta ¿Cómo se puede ser grande cuando en el mañana me dio cáncer? Soñar, vivir, cuando sé lo que me esperan Y definitivamente aquí en Testigo Directo seguimos contagiados con Nikos Bueno, ¿ustedes qué géneros? ¿Qué cantan Johan? Rap, cantamos un rap Pero usted viene con la pinta incluida, ¿no? Todo rapero, todo... o sea, ¿listo para ser una estrella? Ajá, sí señor ¿Qué tienes de pinta? Cuéntame esa pinta que tienes tú de músico La gorra que yo siempre la utilizo porque me gusta el pantalón más o menos entubado y la camisa, la camisa de sanar Si mañana tuve cáncer, entonces soñaré, ayer habrán sueños y empecé a soñar El sistema de seguridad social en salud nuestro tiene algunas desventajas y creemos que el trabajo continuo con organizaciones sociales, con organizaciones del Estado hace que pueda fortalecerse y que el tratamiento para todos nuestros niños pueda ser garantizado sin ningún problema Hoy hay mucha sombra, las sombras que acompañan mis días, lo que he creído Que me dicen qué pensar, qué decir, qué hacer y sentir, son fatal y dicen lo que soy En lo que va transcurrido del 2011 se han detectado algo más de 2.000 casos de niños con cáncer Pero del mismo modo debemos decir que la tasa de mortalidad ha descendido del 80% al 50% Somos los sobrevivientes que venimos a tejer la red para castar Y al cáncero, y al cáncero ¿Cómo usted como defensor se compromete con estos chicos que hoy casi que a gritos están pidiendo que los apoyen? Bueno, de algún modo debemos decir que estamos avanzando porque la mortalidad ha disminuido del 80% al 50% Y el paso subsiguiente, creo yo, es el de la reglamentación de la ley 1388 Que contempla mecanismos que se deben implementar y hacer efectivos lo más rápido que las circunstancias permitan Mi sueño, lente del caleidoscopio, me ha revelado mi verdad Y vivo en el ayer, hoy y mañana, vivo para mí y por mí Desde que mi hija falleció, me puse a pensar de lo que le pasa a la familia de un chico con cáncer Cuando no tiene las posibilidades para acceder al tratamiento O las posibilidades psicosociales para acceder a una mejor calidad de vida ¿Cómo? Mis probabilidades de existir ¿Cómo? Mis probabilidades de existir Este era mi sueño Después tenemos también la situación de Chile en la cual el programa de cáncer infantil está integrado totalmente Porque en la Argentina el tratamiento es gratuito pero está muy desmembrada la atención todavía No tenemos una ley de cáncer infantil Pero los chicos con cáncer tienen todos los beneficios Otro ejemplo a tomar, también de Argentina, es que está cubierto no solo el tratamiento Sino el traslado a los centros de tratamiento es gratuito El alojamiento en la ciudad que le corresponda es gratuito Los chicos acceden a una buena educación mientras están enfermos Bueno y Angie Garzón de Nicos me hizo un reclamo y casi me pega y casi me pone a llorar a mí también A ver Angie, cuéntame por qué estás brava conmigo No, yo no te iba contigo ¿No estás brava conmigo? Bueno, yo creí que estaba brava conmigo Pero Angie nos va a cantar un coro también ¿Cómo es el coro que tú nos quieres cantar y les quieres compartir a la gente? Somos los sobrevivientes que venimos a tejer a la ley para cazar al cancerón, al cancerón Somos los sobrevivientes que venimos a tejer a la ley para cazar al cancerón, al cancerón ¿De qué manera los apoya esta fundación a ustedes como padres con hijos con cáncer? Pues sanar hace una gran labor, no solo con los niños, con los padres, con los hermanos Porque realmente en lo personal pues nos ha colaborado muchísimo en lo psicológico ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso de vida con el cáncer? No sé ¿Qué te pasó? Es que en el 2010 me escogí un uniforme de jonquique que significa cáncer en un pulmón Tienes cáncer en un pulmón Bueno, ¿y cómo te parece estar compartiendo esas experiencias con tus compañeritos? Chévere ¿Pasa rico? ¿Pasa chévere? ¿Te gusta? Señor Bueno, ahora sí cuéntame, ¿por qué estabas llorando? No Bueno, entonces despidámonos con Angie Angie, un besito y un abrazo y muchas gracias por tu entrevista Gracias Mañana presente, pasado esencial, entender, la vida, vivir, junto a la gente que quiere y me quiere No estoy sola pensando en un día frío, cálido amanecer junto a los míos Pájaros hacen míos, cantos en mis oídos, haré los pipios míos, sanar con mis amigos los nicos ¿Qué has aprendido tú aparte de cantar con los nicos, con este grupo al cual perteneces? Que a veces uno, hay a veces gente que se echa a morir porque le dicen que uno tiene, que le diagnosticaron de una leleada o de un linfoma, pero uno siempre tiene que tener la cabeza en alto y andar para adelante porque para atrás asustan Muy lindo ese mensaje, andar para adelante porque para atrás asustan Entonces bueno, con los nicos los dejamos Daniel Muñoz Arias, testigodirecto.com Alcancerón, sí, alcancerón ¡Alcancerón!